El Ministerio de Salud de Gaza ha emitido un balance impactante. Más de 43.204 personas han muerto y 101.641 han resultado heridas desde que comenzó el conflicto con Israel el 7 de octubre de 2023. La situación en Gaza es crítica, con al menos 516 ataques que han destruido gran parte del sistema sanitario, dejando solo el 43% de los hospitales operativos, la mayoría en condiciones parciales. La Organización Mundial de la Salud señala que el conflicto ha cobrado la vida de más de mil trabajadores de salud y la escasez de medicamentos y combustible agrava la atención médica. La OMS también informa que el conflicto ha afectado profundamente la salud mental de los habitantes, con un 20% de la población diagnosticada con trastornos mentales antes de la guerra y sin acceso a servicios esenciales como oncología o cirugía pediátrica. Esta situación refleja una crisis humanitaria severa en Gaza mientras continúan las hostilidades.